¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla la hija! ¡Que lo cumpla feliz! Era largo, pero no tanto. Pero bien, porque yo con los vecinos, los que no son vecinos, para mí todos son igual. ¿Dónde nació usted? En Almería. ¿En España? En España. ¿Y cuántos años tenía cuando vino a Comodoro? Yo, 26 años. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó hasta acá? Fue un viaje que hicimos con el Cabo de Ornos, que fue el último viaje que dio el barco, que dio con la gente, ¿no? Que quedó, no sé, el Mar del Plato, no sé. Ahí está, que fue mi hija a verlo. Vinimos con mi marido y mi hija, que tenía 6 años. ¿Y usted cuántos años tenía? 26. Y habrá sido todo medio raro, ¿no? Digo, porque llegar a un lugar tan lejano. Sí, pero lo adaptamos. Mi esposo trabajó en el kilómetro 8, en la planta cemento, y ahí se jubiló. Y yo, con unas cosas y otras, también salía delante. Cosía para afuera y hacía las cosas de mi casa. ¿Cómo era Comodoro cuando usted llegó? ¿Cómo era la ciudad? Pura tierra. Pura tierra. Pero se adaptó uno a eso. ¿Y qué le parece hoy cuando ve que ha crecido tanto, que es tan grande, tan distinto? Porque usted llegó cuando no había nada, prácticamente. Cuando no había nada. Nada más que todo era pura tierra y barro. Y bueno, y luego ya se adaptó uno y bueno, acá está, ya nos vinimos acá, hace cuarenta y tantos años. Nos vinimos que no habían dado casita en el 8 y ya estábamos, ya nos trasladamos acá y acá estamos. ¿Extraña todavía Almería, la gente de España? ¿Pudo volver? Yo estuve tres veces después de venir. Una vez fui sola, con una sobrina mía que está acá, y otra vez fui con mi esposo. Y estuvimos un año allá. Después viajé con mis hijas, con mi hija una que falleció hace dos años, y la otra que está acá, que es la que está ahí en la torta. Así que bueno, una familia cortita, pero humilde. Pero yo, gracias a Dios, tengo siete nietos, y tres bisnietos, y voy a decir mucho, mucho de mis nietos, no voy a decir nombres, porque para mí todos son iguales. Que me dan mucho cariño, muchísimo cariño. Que es lo que uno precisa. Y bueno, no me falta nada, me tienen tres mujeres para que me cuide, y bueno, y acá estamos. En el cumpleaños 101 nos vemos de nuevo. Sí, si Dios quiere, en el dos ya, que sea, que voy a cumplir dos. Tengo uno ya, ya cumplido, cuando lo cumpla, si quiera dos o tres. Con tres me conforma. Pero si no, ninguno. Que sea lo que Dios quiera. Mientras que yo pueda, más o menos, no me manejo yo sola, porque no puedo, pero más o menos. Pero cuando no, que Dios se acuerde de mí. Es lo único que digo. Y que me deje mi cabeza como el día de hoy.